En una ceremonia en la Universidad Simón Bolívar, profesores de Carabobo, Aragua, Miranda y el Distrito Capital dirigían sus primeras palabras hacia quienes habían convertido en realidad un sueño inalcanzable. Gracias a nuestro comandante Fidel Castro y nuestro comandante Chávez que nos ha dado la oportunidad de egresar de esta gran maestría solo en revolución podemos hacer esto y bueno por supuesto darle gracias a Dios hoy que estamos aquí y que tenemos al comandante Fidel Castro cuidando en este momento a nuestro comandante en jefe el cual le deseo el mayor de los éxitos en toda su recuperación y bueno aquí estamos contigo Chávez para decirte que sí y que te esperamos. Ahora tienen una formación que les permitirá ser más útiles en la nueva sociedad que Venezuela demanda en la informática aplicada, la geografía, el medio ambiente, la educación, los derechos humanos. Ha servido de una gran experiencia porque nos ha permitido adquirir las herramientas necesarias para seguir construyendo este gran camino que nos toca y que ha liderazado nuestro comandante Rafael Chávez Fría. Las coordinadoras del convenio Cuba-Venezuela señalaban el acto como un símbolo de las relaciones bilaterales. Hoy estamos cerrando un ciclo donde han obtenido el grado científico de doctor en diferentes áreas de la ciencia 93 venezolanos y 1.444 máster en diferentes áreas de la ciencia también. En este alto de grado, en esta promoción que lleva el nombre de los dos comandantes que hicieron posible este sueño, ese socialismo que es el sueño del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que aprovecho la cámara del hermano pueblo cubano a quien le daremos tanto para mandarle las energías más grandes a mi comandante en nombre de todos los que estamos aquí hoy y de todo el pueblo de Venezuela, creo que de ese pueblo chavista que lo amamos, que lo adoramos. El mundo del conocimiento les permite comprender mejor el lugar importante que ocupa en el mundo la Venezuela de hoy y su compromiso con el futuro. Desde Venezuela, Rolvis Yacer, Alex Parra e Irga Casas.